Música 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 Hello Hola, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada y con todos los que están viendo con todos los que están viendo con todos los que están viendo. Porque, por lo tanto, hemos hecho una voz shows con COVID pero no creo que hemos visto todos los que están viendo. Así que, es muy bien, para ver a todos y que nos vamos volver a la normalidad. Yo dije que después de COVID hemos hecho shows y eventos, pero no creo que ha hecho así. Muchos están viendo y todo es normal. Así que es muy bueno. Así que es muy bueno. Gracias. I wanted to keep something very minimal. So I just went with black. It's a very pretty black gown. It's a very long sleeve cape. I think that's it. I think the only show that I sort of follow is Kamna. Because my mom watches it. And it's also my friend's show. So that's it. Thank you.